Música alegre y con oración, para que tu día esté con Dios. Radio Natividad. El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad. Nota Eclesial, ¿qué dijo el Papa Francisco? Nota Eclesial, ¿qué dijo el Papa Francisco? Para rezar, la contemplación, afirmo, es una íntima condición del ser humano que debemos descubrir. Somos contemplativos, tenemos la capacidad de ver el mundo con los ojos del corazón, que va más allá del simple examen de la realidad, mirando desde ya el amor y la fe. Lo dice el Papa, hablando de la oración desde la contemplación. Nuestra oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor, dijo Francisco, quien añadió la luz de esa mirada ilumina. Nuestro espíritu le da ojos de misericordia para contemplar el mundo. Francisco subrayó que Jesús es el modelo de oración contemplativa. Dice el mismo Señor, es modelo de esta oración. Una oración que no se desentiende de la realidad y el sufrimiento, sino que por el contrario se acrecienta ante la inminencia de su pasión. La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vía del amor. Este es el culmen de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos, se refieren a la misma realidad. Dijo Francisco, el Papa subraya la unidad entre caridad y contemplación con una cita de San Juan de la Cruz, de quien dijo San Juan de la Cruz afirmaba que un pequeño acto de amor es más sutil a la iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor purificado en la oración para que no nazca de nuestra presunción y de nuestro egoísmo. Es el mayor milagro que un cristiano puede alcanzar. Y esto es muy importante, amigos de Radio Natividad, porque nos recuerda que desde la práctica de la caridad nosotros debemos purificarla, purificarla, esa caridad, que es muy importante, vivirla desde la contemplación en la oración. Es más, la caridad nace de la oración y va muy ligada a ella. Y como dice San Juan de la Cruz, un acto pequeño de amor es más sutil que todas las demás acciones juntas. Y si la hacemos desde la oración, esa caridad la purifica de la presunción y también de nuestros egoísmos. El Papa también en su mensaje dijo, los animo a que hagan una pausa para ir a la iglesia más cercana, a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito de Jesús, que allí los espera, y contémplenlo con los ojos de la fe y del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Y esta es una práctica, amigos, de nota eclesial, que debemos nosotros fortalecer. Vivir una práctica de fe y de encuentro con el Señor. Esta invitación que hemos escuchado hoy del Papa Francisco. De ir al sagrario, colocarnos allí frente al sagrario. De rodillas, sentados, mostrados, de pie, pero delante del Señor contemplando el sagrario. Yo les pregunto cuántos minutos han podido lograr estar frente al sagrario contemplándolo. Sin ningún tipo de distracción, de cansancio terrenal, que nos impida dejarnos mirarnos por Dios. Porque en sí, en esto consiste la contemplación. Más que nosotros quedarnos fijos en algo, es permanecer bajo la mirada de Dios. Contemplamos el sol, contemplamos las estrellas, contemplamos la naturaleza, contemplamos al prójimo y allí la presencia de Dios. Pero la contemplación principalmente debe permitir que Dios nos mire y dejarnos mirar por Dios. Así recibiremos tanta gracia, bendición, recibiremos el abrazo de Dios en esa contemplación. A veces la contemplación, que es muy importante también, la fracturamos con muchas palabras. Cuando queremos atropellar nuestra oración con múltiples palabras. Y no tenemos el silencio contemplativo en nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios. Coloquemos en práctica la contemplación, que luego también, como les decía, en el contemplar todo lo que nos rodea, la casa común, los regalos de Dios. Encontremos allí también la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Pero principalmente, principalmente en la práctica de este modelo de oración, déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús. 11.4 Minutos, amigos de Radio Natividad, estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas.